Hola amor Ay, ¿qué? ¿Vas a volver a salir? Sí, tengo algunas cosas que hacer Ay, bueno Trabajo es trabajo Ay, hablando de trabajo A que no sabes con quién me encontré En el café con Liliana ¿Ah, sí? Sí, estaba con el microbusero de Tito ¿Te acuerdas? El amigo de Pepe Bueno, ella me dijo que solamente eran amigos Pero la verdad, los vi conversando De una manera tan íntima Que a mí no me pareció Yo que tú haría algo La aconsejaría que no salga con un tipo de tan baja estofa ¿Qué has dicho? Nada Que Liliana estaba en el café Con el amigo de Pepe Tito Sí Ay, yo no entiendo ¿Cómo una chica tan regia como Liliana Puede salir con un zarapastroso como ese? ¿Estás segura? Ay, por Dios Pero cómo no voy a reconocer a Liliana Si trabajo un montón de tiempo contigo No, no, no Digo, si era ese tal Tito Ese que parece un cubo Y con los dientes Y esa barbita asquerosa Y anda todo zarapastroso Y desaliñado Y mal vestido Ay, qué asco Sí, sí, yo lo vi Sí ¿Y qué estaban haciendo? ¿Se les veían felices? ¿Se agarraban de las manos? ¿Estaban así a la vista de todo el mundo? ¿O se les notaba preocupados? Cuéntame, cuéntame Ay, ya, no sé No sé si se divertían tanto No me fijé, pues Debiste fijarte No, pues Tampoco me interesa tanto A mí lo que sí me interesa Es que me parece de muy mala imagen Que la secretaria de gerencia De una empresa tan importante como la tuya Esté saliendo por las calles Con un tipo de baja estofa Sí, claro, claro Yo también pensé en eso En la imagen de la empresa Aunque pensándolo bien Quizás Lilianita es de Es trato bajo Y por eso le gustan los rústicos No lo sé No le sigo la vida a esa chica Yo que tú haría algo Por supuesto que lo voy a hacer Claro Por la imagen de la empresa Hola Hola ¿Me podrías traer un juguito de naranja, please? Pero sin azúcar Gracias Yo soy secretaria de presidencia No mesera Perdón 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 Perdón